Allá la niebla, oye, oye, ¿qué pasó? Muy buenos días aventureros y aventureras, ha pasado ya mucho tiempo y varios me estaban preguntando, Jordi, ¿qué es de la vida de Don Caballo?, ya no salen los vídeos, queremos saber un poco más de él, así que el día de hoy he iniciado ya la caminata a verlo, así que por favor acompáñenme en esta aventura e iniciemos de una vez, ¡vamos! El día de hoy amigos nos está acompañando también Niebla, bueno la estoy llevando a Niebla para que también conozca los aposentos o el lugar donde vive Don Caballo, Niebla siempre va adelante, ella va explorando, conociendo, va oliendo todo lo que hay a su paso. Por lo visto durante la mañana vamos a tener sol, está bonito el día, pero durante la tarde es probable que comience las lluvias, aquí el clima cambia muy rápido, así que hay que apurarnos, no sé si logra encontrar a Don Caballo y sus amigos, pues no es que tú vas y llegas al lugar y ya está, mira ahí está Don Caballo, como ir a ver a las vacas felices, ¿no? Pero no, él vive de una forma muy libre, el lugar es bien amplio, a veces encontrarlo es complicado, solo espero que hoy no se haya alejado mucho, si no nos vamos a demorar en buscarlo. Está heladita, está heladísima el agua, pero qué pura, está riquísima. Acabo de llegar a los aposentos de Don Caballo y a simple vista no se encuentra aquí. Esperen, esperen, escuchen un sonido. Todo el lugar está lleno Chugur, bueno es esta planta que ven acá, nosotros lo llamamos acá Chugur, es bien parecida a la planta del Chocho o del Targui, pero este de acá no produce fruto, es una planta, mejor dicho, como una mala hierba, miren que crece a través del campo. Este está llenísimo, y por aquí los he escuchado, he escuchado sus patitas sonar, estamos de suerte, ahí está, míralo, ahí está el hombre, ve, ahí está Don Caballo y sus amigos. Ahí están sus amiguitos, míralo, cómo se acercan. Niebla, son tus amigos Niebla, no lo ladres, son tus compañeritos. Miren qué bonita, cómo se acercan, están más mansitos ahora. Ahí está nuestro amigo Don Caballo también, el hombre, él es el que resguarda, él es el guardián de los burritos, los cuida mucho. ¿Eh? ¡Se muele así! ¡Eh, burrito también el hombre! ¿Cómo están, ah? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Oigan, qué suerte he tenido, qué suerte. Ha habido otros días en que he venido a verlos y no les he encontrado. Se guardan, a veces estarán, ¿por qué sitios? ¿Qué tienes? Bueno, les he traído una sorpresa, algo que les gusta mucho a todos ustedes, así que vamos a un ambiente más amplio. qué bonitos, qué bonitos espérate, espérate hombre, oye, te vas a comer la cámara no puedes comer la cámara miren, miren, son bien amistosos chiquitín, chiquitín ahora me conocen más, pues la otra vez que vine después de mucho tiempo no me conocían ahora ya pues miren, son amistositos y te ha dado un caballo también el hombre hombre, qué bonito estás por acá vengan hey, por acá bueno, yo voy a listar mis cosas abajo y seguro que ya van a venir en cualquier momento, son bien chismosas las burras y Don Caballo también son chismosas le gusta saber qué cosas está viendo qué estoy haciendo, qué cosas he traído wow, todo este ambiente está lleno de arbustos ya llegó la primera tus amigos están viniendo sí, sí, por allá por allá veo unas ramitas moverse ya van llegando los demás y ahí está Don Caballo el hombre bueno amigos ya estamos acá con Don Caballo el hombre míralo, míralo, míralo él siempre es así de repente muchos de ustedes no lo conocen pero él siempre actúa de esa forma míralo, míralo ya tranquilo 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 no te voy a hacer nada ya, ya, ya venga chiquitines chico, 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 chico oye oye ya tranquilo qué pasa hombre qué pasa qué pasa por qué te revelas por qué te revelas por qué te revelas allá la niebla oye, oye qué pasó está terrible Don Caballo amigos siempre es así no sé si habrá salido en cámaras lo que iba a hacer en este momento me iba a morder y me iba a mandar una patada ahí está qué malito es amigos me da miedo me da miedo por momentos miren en cambio los burritos sí son chéveres Don Caballo nada más es el malo burritos sí son chéveres bueno voy a sacar de una vez su golosina para ganarme su cariño de ellos bueno más ganarme el cariño de Don Caballo ese loco no cambia no cambia se estarán preguntando Jordi cuál es la golosina que los has traído simplemente sal amigos a ellos les encanta la sal tanto a las vacas a los caballos a los burros siempre les gusta comer sal la sal también les da muchos nutrientes es bueno para su salud así mismo adicional a ello he traído harina chochoca mejor dicho para complementar su nutrición la combinación de la sal con la chochoca es muy bueno para todos los animalitos aquellos que se crían en la puna en las alturas ya que el frío a veces influye en su desarrollo a veces están flaquitos y todo lo demás oigan no muerda la camarita a ver a ver aléjense un momento ahí si no los botas ¿no Don Caballo? malo eres te portas mal conmigo y aquí un plástico para extenderlo en el suelo para que no estén comiendo tierra porque si lo extiendes en el suelo comen tierra aquí no hay piedras grandes donde extender la sal siempre llevo un plastiquito ahí lo voy a extender y queda mírenlo 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 ese malo es un malo uno que es bueno contigo malo eres ¿qué? ¿por qué te acercas? ¿por qué te acercas? no, no, no tú me das miedo oye Don Caballo no muerdas mi mochila pues caramba está que muerden mi mochila amigos no muerdas esperen, esperen, esperen falta la sal ahora sí salsita a ver vengan vengan, vengan ahí está su salsita y ahora voy a agregar chochoca para que le dé un mejor sabor y más nutrientes aún para que estén gorditos yo le puse así su nombre Don Caballo también tiene su silbadita cuando estoy lejos lo silbo para sus orejas y observa dónde estoy solo que no sé frente a cámaras se porta muy mal en serio frente a cámaras es como si supiera que lo voy a grabar no lo sé bueno ahora he traído un poco de chochoca les voy a agregar por acá a ver gordos rico una mezcla perfecta listo listo que coman eso por el momento y ya están comiendo su salsita con su chochoca mirenlos es la cosa más rica que puede haber para ellos solo no vayan a morder el plástico son capaces sabiendo tanto alrededor de él coman coman de acá unos minutos que terminen de comerlo vamos a atrapar a Don Caballo ya para que lo vean he traído una soga para atraparla ya con soga se comporta muy distinto debe estar bueno esto, ¿no? está rico está bien rico hice mi burrita hice burrita come Don Caballo chochoquita chau no 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 hemos tenido mucha suerte porque los hemos encontrado acá en la pampita porque a veces no sé por dónde se meten cuando uno los viene a buscar no los encuentras más aún cuando hay mucha neblina es más complicado es que el ambiente acá es amplio es grande y ellos van a comer por donde por donde les plazca aquí he traído la soga cuerda como ustedes lo llamen pienso atrapar al loco al loquito de don caballo ojalá que lo podamos atrapar tenemos que echarlo lazo como si fuera un bravo bueno ustedes ya son mansos burritos mira tu boca está lleno chochoca está lleno chochoca su boca ya estoy listo amigos ahí está pensaste que te ibas a salir con la tuya ahora vamos a hacerle acá un nudo en una nada más amigos como buen laciador ya te atrapamos ya ahora que vas a hacer te vas a poner rebelde también ya está dominado el hombre vamos a llevarlo por aquí vamos a darle un paseíto a don caballo un hombre oye a mira a pesar de que estás con la soga te pones liso lo he hecho amigos doble bozal porque en cualquier momento quiere morderme muy loco es cuando está suelto bien loco mira uno no te viene a hacer nada acá te viene a hacer tus cariñitos y todavía te portas mal amigos me gustaría montar pero está muy arisco el hombre además es viejito ya él tiene más de ya debe tener más de 25 años para los caballos pues esa edad ya es una edad avanzada así que don caballo no es tan joven que digamos si fuera joven ahí sí pues nos lo llevamos a cualquier lugar lo ponemos su montura todo lo ensillamos mejor dicho y nos lo llevamos a diversos lugares pero como está viejito y además yo peso estoy gordito también es mucho peso para él ahí está ahí está amigos con don caballo quería hacerles a ustedes una demostración de cómo montar en él pero no es el lugar ideal está en su zona de confort como le llamarían como cuando estás con tu grupo de amigos destacas mucho no te crees el bacán eres muy hablador eres el pleitisto del grupo no sé lo que sea amigos así es más o menos don caballo como está reunido con sus amigos los burritos él se cree el protector él se cree el bacán él se cree el rudo de acá y se porta de esta forma pero es muy distinto cuando no está con su manchita muy bien aventureros y aventureras entonces ya conocieron a nuestros amiguitos acá están los burritos acá está el burrito más pequeño eso se muevas es es muy bien sonido eso es muy bien y qué pasó hu un tremendo locaso tremendo locna qué pasó Posición de ataque ¿Quieres pelear también? Tranquilo hombre Tranquilo Tranquilo Bueno como ya les estaba diciendo Él se porta así cuando está con su grupito Con su manchita de amigos Pero cuando está solo es totalmente Diferente, es muy noble Puedes montar en él Tranquilamente Se deja acariciar y todo lo demás Pero cuando está con amigos Es un locazo Cada minuto que pasa Esas nubes se están poniendo negras Así que es momento de regresar Ya conocieron entonces a nuestros amiguitos Bueno amigos, muchas gracias Por acompañarme en esta pequeña aventura Viniendo a visitar a nuestros amigos Don Caballo Y acá los burritos Y tiburito lindo Y desde este hermoso lugar Me despido Hasta una próxima aventura amigos Si es que son nuevos en el canal Suscríbanse Regalan un like Y dejan abajo su comentario Muchas gracias a todos Sean felices Chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!